¡Puantan todos los porteros de la victoria! ¡Así, así, así! ¡Así que! ¡Así se alabamos! ¡Así, así, así! Un saludo para todos ustedes. Este viernes es primer viernes de mes y tenemos la misa de... ¡Goso! No se la vayan a perder ya que tenemos la celebración de este primer viernes de mes al sagrado corazón de Jesús. ¡Ey! Te invito para que vayas. ¡Abre tu mente, tu corazón, tu vida, Dios! Y estoy seguro que como Él nos lo ha dicho, el que toque, se le abre. Si estás necesitando esa gracia de Dios en tu vida, te espero este primer viernes a las 7 de la noche. Va a estar con nosotros el ministerio de Chequina, cantando, alabando, gozando y sobre todo, celebrando esta Eucaristía que es la misa de... ¡Goso! ¡Allí te espero! ¡Goso! ¡Goso!